¡Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo número 2 de Spiderman Web of Shadows! Spiderman en el reino de las sombras, hoy es 13 de mayo del 2014, la verdad es que hacía muchísimo que no jugaba, epa, 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 ¿qué ha pasado? A ver, ya, Speedy. ¿Ves eso? Así es como se comporta un mucho héroe. ¡Rápidamente parece normal! Sí, me parece normal. Vamos a buscar unos cuantos matones, si los encuentro, claro, y esto va como debe ir. Me parece ser que no. No, ¿eh? ¿No vas? ¡Onda, una araña! Sí, sí que vas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Ah, mierda! Vale, ¿y el otro? ¡Guau! ¿Por qué he fallado, tío? ¡Se le he dado! ¿Eh? ¡Me cago en la leche! ¡Qué puñetas! A ver, céntrate. ¿Pero si estoy haciendo bien? No. A ver, un momento. A ver si ahora no tengo... No, esto no es... Tampoco ataque aéreo. No. ¿Qué cojones? No. Ataque especial. E y C. E y Z. Pulsar para Z es Z. Voy a comprar esto, ya que estoy. ¿Qué cosa más rara? No me sale. Intento lanzarlo. A ver si no lo he comprado todavía, eso. Tengo que encender, idiota. Estos son mil... Bueno. En fin. Pues no lo habré comprado todavía. En fin, es igual. Eh, una la daña allí, al otro la speedy. Ahí, ahí. Salta. Guay. Cógela. ¿Dónde está? Cógela. ¿Qué tal? Ahora, ahora. Ay, si no me gusta que se me quede... Ah, tío. Spiderman. Ahí, guay. Bien, 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 bien. Eh, araña. Me he pasado... Tres pueblos. No, pero ¿qué haces, Spiderman? Vale. Ejecuta 10 golpes de red contra matones. Dos de 10. Vamos, golpes de red. ¿Qué es un golpe de red? ¿Esto es un golpe de red? Sí. Genial. Coge esa arañita. ¡Eh! ¡Eh! ¡Visto otra! ¡Visto otra! ¡Oh, guay! Te has quedado ahí enganchado, tío. En el poste. ¡Gracias! ¿Dónde tengo que ir? Por allá. Parece un poquillo... ...lareado, ¿eh? Ah, ahí. Tío. Ahí, bien. ¡Guay! ¿Ya estás? Sí. ¿Queda uno? ¡Eh! ¡Ibiota! Vamos a reunirnos con Luke. ¡Yoooh! ¡Eh! Hay más gente allí. Vamos a darle es pal pelo. ¿Por qué? Porque sí. Porque me da la gana. ¡Pah! ¡Eh! Toma ya. ¡Ah, que jode! Perfecto. ¡Lucky! ¡Lucky Cage! Acaba con 75 enemigos. ¡Wow! Son muchos enemigos. Aunque no creo que nos cueste mucho. Mira, una araña. Pues menos más. ¡Epa! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Guay! ¡11 más para el nivel 4! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Ah, mira! ¡Hay otra aquí! ¡Venga, salta! ¡Cógete, cógete, cógete! ¡Cógete! ¡Ah, está aquí mismo! ¡Ja! ¿Dónde está el señor Cage? Por detrás. Por otro lado. Bien. Sigue estando... Ah, en el parque, claro. Como siempre. ¡Ja! Al menos para ti. Gracias. Creo. Encuentro lugar de entrenamiento. Más entrenamiento. Adelante. ¡Oh! Vale. A ver, tengo que decir que... Se oye muy, muy flojito... Eh... El audio. Y no sé por qué. Voy a ver si... Volumen... Está todo a tope. Voy a quitarle un poco de música. A ver si así... Ah, ahí va. Pero... O sea, yo en verdad lo oigo bastante bien. Lo oigo bastante bien. Pero luego no sé por qué cuando se ha renderizado el vídeo se oye muy flojito. Y eso que, además, le aumento el volumen cuando lo edito. O sea... O sea, más alto no se puede. Dios, como me encanta eso, tío. Eh, aquí hay una. Y... Aquí hay otra. Pues macho, esto es ir buscando redes. Ahí, RDS. Sí, ir buscando arañitas este juego, eh. Eh, aquí hay otra. Guay. Seis más. Perfecto. A ver qué nos tiene preparado Luke. Tienes la habilidad perfecta para detener la extorsión creada por estas bandas. Sí. Los matones se sitúan en todas las puertas de una calle para intimidar a los que viven allí y que les paguen para protegerlos. Eso está muy feo. Pero tú podrías usar tu velocidad para saltar de uno a otro y golpearlos a todos. Lo intentaré. Empieza con estos pringados. Golpéalos con una serie de esos ataques con redes. Vale. O a lo mejor no se oye flojo y soy yo que... No sé. A lo mejor tenía bajo volumen y por eso pensaba que... Que se oía flojo. Pero bueno, no sé. Cuando vea este vídeo ya... Todo malo. Venga. Ahí. Ahí. Tenemos que hacer el giro completo, ¿no? Me pueden ver por la sombra. Lo que me sorprende es cómo acierta darles en el pecho, tío. Cuando están de espaldas, ¿sabes? Eh, espaldas. Se gira, ¡poma! En el pecho. Se va y va. Spity, quizás seas la respuesta a mis problemas. Con toda esta presión sobre las bandas, puede que la gente de bien consiga recuperar las calles. Necesitamos una solución permanente. Solo hemos conseguido echarlos un día. Cierto, necesitamos pactar. Debemos dialogar con los líderes. ¿Cómo vamos a conseguirlo sin que se maten entre sí? Las vidas de estos tipos giran en torno a la reputación y a los favores. Muy fácil. Hazles un favor. ¿Bromeas? Estos tipos son los enemigos públicos número uno y dos. Los Park Averyu intentarán cargarse al líder de los Rolling Seven. Sigue los coches que van a dar el golpe. Deténlos y los Seven estarán en deuda contigo. Mientras solo sea un favor, no quiero convertirme en miembro honorario ni en nuevo jefe matón. Perfecto, misión completada. A ver, ¿qué mejoras hay? Vamos a comprar esto. Dos mil quinientos. No sé si lo voy a usar este, pero bueno, por si acaso. Ataque aéreo. Pulsa botón uno en el aire. Poco, mantén pulsa botón uno. Ah, no tengo dinero ya. A ver si hay algo para el negro. Dos mil quinientos. Mil quinientos. No. O sea, me está diciendo que el señor Luke Cage sabe que van a intentar matar a ese pavo. Que el pavo es de hierro. O sea, tiene una fuerza increíble, lo sabe y no va a hacer nada. Eso me hace pensar cosas. Epa. Pero bueno. Venga, sube. Bien. Cógete. Sube. Ah, está aquí mismo. O sea, me estás diciendo que se están pegando tiros en una gasolinera. O sea, más tontos no pueden ser. Dice, utiliza los coches de los Park Avenue. Elimina todos los vehículos de los Park Avenue alrededor de la gasolinera. Salta sobre los coches. Pulsa botón uno para no utilizarlos. Dales una patada desde el aire. Presiona botón dos. Más botón uno. O utiliza otros ataques. Muy bien. Venga. ¡Epa! ¡Joder! ¡Wow! ¡Eso está guay! Speedy, no sé qué has hecho. Mira, los has utilizado todos. Espérate. ¡Ala, ala, ala! Toma, toma, toma. Toma, tú también. ¡Toma! ¡El poder de los puñetazos de Spiderman! ¡Ah, bajado de frames, no! ¡Cógete, Speedy! ¡Bien, cógete! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¿Cuántos quedan, por Dios? Ahí está. Bueno, tampoco ha sido para tanto. Una arañita, bien. Bueno, también hay que decir que son idiotas por pegarse en una gasolinera a tiros. Bien. ¿Ya has vuelto? Sí. Vamos a ver, bola de evolución. Me alegro de verte, Speedy. He estado pensando en tus habilidades únicas. Uh, hasta le pongo. Claro, son geniales. Sí, ¿sabes? Podrías usar tus telarañas para balancearte hacia un grupo grande de enemigos y acabar con todos de una sola patada. Eso sí que mola. Busquemos un buen grupo de matones y lo intentaré. De veras cómo disfrutas. Esta esquina es famosa por lo problemática que es. ¿Qué quieres que haga? Corre para coger impulso. Balanceate y elimínalos con una patada desde el aire. Date prisa porque si te detectan, intentarán huir. Vale. Pulsa barra espaciadora y después mantén pulsado botón 2 para empezar a volar hacia delante hacia los matones. ¡Wow! Vaya churro me ha que salir, tío. Venga... Vaya fail... Vaya fail... Vaya fail... ¿Es que podrías repetirlo? Pues claro. Bien, he encontrado otro puñado de matones. Parece que tienen un vigilante, así que debes ser rápido. Mi pregunta es... ¿Entre tantos árboles, dónde te agarras? Sí señor. ¿Has visto eso, Cage? Ya verás. ¿Dónde vas? Uy, bueno, ¿qué os he dicho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien. Este grupo es grande y tienen más de un vigilante. Muévete rápido, dirige bien el balanceo y podrás acabar con ellos de un golpe. Vale. Matones derrotados. Joder, qué bueno, tío. Eh, una daña. Espérate que la pillé. Bien. Muy bien, Spiderman. Eh, siempre intento ser un superhéroe eficiente. Como debe ser. Vale. Acaba con cualquier grupo de matones que veas de la misma forma. Cárgatelos a todos con una patada desde el aire. Es algo espectacular. Ven a verme cuando hayas limpiado las esquinas. Vale. Ya ves si es espectacular, tío. Como mola. Sí. Vamos a ver mejoras. Tengo 5.000. Voy a comprar algo para el negro. Algo de ataque aéreo. No. Ataque de pared, corte de red. C. Y esto es lo que yo quiero. C. C. Estos son 1.700. No. Vale. Vale. Por allí. ¿Puedes balancearte aquí? Sí. ¿Una araña? Estas arañas aparecen aleatoriamente. Porque esto antes no estaba. ¿Enemigos por aquí? No. No sé qué has detectado. ¿Un coche de los malvados? Míralo. Sí, sí. Un coche de los malvados. Espérate. Antes voy a pillar esto. ¡Uy! Otra araña allí. Las arañas van primero que los matones. ¿Me han disparado? ¡Oh, sí! ¿Me han disparado? ¿En serio? ¿Dónde están los...? Ah, pues ahí. Ahora sí va, ¿no? Exacto. Esto era lo que quería. Toma, toma. Venga, coge. ¡Hombre! ¡Iron Man! ¡Ja! ¡Eh! ¡Una araña! Mira, ahí escondí. ¿Cuántos tres me quedan? 49 para el nivel 5. Ah, me he quedado ahí corto. ¿Qué tanta gente hay aquí, tío? ¡Oh! El poli se lo ha cargado. Bien. El señor policía ha hecho algo útil. ¡Yeah! Coge y lleva a civil al hospital. ¡Oh! 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 ¿Cómo lo cojo? Con la Z. ¡Guay! Y el hospital, ¿dónde está? Ah, por allí. ¡Hostia! Pues sí. Venga, district hospital. Ah, por el otro lado. Hostia, pues sí. Se va a morir del susto, tío. Tranquila, tranquila. ¡Madre mía! Ahora, ya está bien. ¡Buen trabajo! ¡Uh! ¡Pobrecilla! Más 10 puntos rojos. Guay. Bueno, puntos rojos. Buena acción. Te has quedado ahí atrapado, ¿eh? Speedy. ¡Wow! ¡Eh! ¡Enemigos! ¿Dónde hay un coche estúpido de estos? Ahí, ya lo veo. Míralo. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Eh! Herman, eh. Un civil herido. Yo la llevo, señora. ¡Wow! ¿A qué le mola? ¡Socorro! ¡Este tío está loco! Si yo no me como el traje negro y la salgo, ¿qué? ¿O es incompatible? ¡Wow! Vale, he dado la vuelta otra vez. ¡Gira por allí! ¿Qué, más 10 puntos negros ahora? No, más 10 puntos rojos. Bueno. Vale, sube por arriba. ¡Genial! ¿Dónde está el señor Cage? Ah, en el parque, cómo no. ¡Che! ¡Qué bien te rezas, tío! ¿Ya has vuelto? Veo al barrio de los Park Avenue. ¿Te gustará saber que he tenido noticias del líder de los Rolling Seven? Déjame adivinarlo. Quiere que vayamos a su casa y que seamos amigos. ¿Cómo debe ser? En realidad, después de decirle que le ha salvado el pellejo y que debe devolver el favor, ha aceptado dialogar. Déjame adivinarlo de nuevo. ¿Quieres que organice una cita con el líder de la otra banda? Podrías decirlo así, aunque yo no lo haría. Encuéntralo. Dile que la otra banda ha aceptado y que venga al parque al atardecer, sin armas. Sí, sí. Ya lo veremos, eso, sin armas. ¡Yujú! Entendido, Serif Luke. El ayudante Spiderman se encargará de ese indeseable. Vale. Eh... ya está. Vamos a buscar al líder de los Park Avenue. ¡Uy, boah! ¡Eh! ¡Una araña! ¿Aquí hay otra? Ah, no. Es una parolilla. ¿Qué piñetas es eso, tío? ¿Qué? ¡What the fuck! Tiene un puto bazooka este pavo. Mira lo que te hago. Mira, yo otra vez. ¡Hala! A que te jode. Me sube. ¡Hostia! ¡Venga! ¡Qué bueno! Muy bien, Speedy. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¡Eh! ¡Una araña! ¡Cógela! ¡Guay! ¡Hombre! ¡Un cartelito de Oscorp! ¡Raro que no aparezca aquí el duende verde! ¡Porque no aparece, ¿no? ¡Hostia, ahora no lo sé! ¡Eh! ¡Allí hay otra araña! ¡Muy bien! Que lo diga mucho o que sea una estupidez. Pero no sé, es que me parece algo... ¡Sastinante! ¡Oh! Vale. Llegamos. ¡Ando! Si acepto perder las misiones con escenas sin completar. Continuar. O sea, continuemos. Emprenta el líder de la Spark Avenue. Vale. Uy, porque está aquí. Sabemos que estamos más lejos. ¿Tengo el botón 1 o no? Aún no. Genial. ¡Guay! ¿Has visto una arañita por aquí? No. Creo que no. ¿Dónde van esos, tío? ¿Aquí dentro? Pensé que lo haya visto. ¡Sí! ¡Qué buena vista tengo! ¡Un danido! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Una araña! Bueno, macho, cómo mola hacer esto, ¿eh? Venga, espérate. Arañita, arañita aquí. Y otro, acabo de verlo allí. Si ahora resulta que esta araña no la cojo y cuando termine la misión vuelvo, ¿estará aquí? Pues no lo sé. ¿Qué es esto? Una pintura ahí. Ah, a ver si nos puedo cargar. ¡Sí! ¡Ah, no siguen vivos! Ya no. ¡Hala! Contra el... Muro, tío. ¡Hoo! ¡Tío, ese tío era enorme, tío! ¡Ah, míralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demasiado... ...alto! De la patada de cerebro hasta los ma... ...a los mazones. ¡Témialo! ¡Ah, me ha roto la red! ¡Oh! ¡Contraataque perfecto! Ni me lo creo que me haya salido. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Supongo que todo empezó cuando decidisteis mataros entre vosotros delante del hospital. Eso no me hizo ninguna gracia. Tío, empezaron los Rolling Seven. Mataron a mi primo. Y vosotros respondisteis y vuelta a empezar. Pero ahora han aceptado dialogar. ¿De qué estás hablando? Lo que estoy diciendo es que tú, el líder de los Rolling Seven, y el señor Cage, vais a sentaros un rato. Para charlar. ¿Los Seven han aceptado? Así es. Y te sugiero que hagas lo mismo. O el señor Cage, la policía, y yo, seremos vuestros nuevos mejores amigos. ¿Cuál es el plan? Hoy, al atardecer, en el parque. El que no vaya, no mola. ¿Que no mola? ¿Eres de Queens o algo así? Te he dicho que vayas. Vaya manos más raras tiene ese pavo. Siempre mejoras. Busquemos mejor ataque aéreo. A ver, a ver, a ver, ataque de pared. A ver, ataque de red. Este es lo que quiero hacer. Perfecto. Muy manos libres de Spiderman, está sanando. Peter, ¿dónde has estado? Estaba preocupada. El doctor me dijo que Spiderman había preguntado por mí. Bueno, hubo un tiroteo entre unos coches justo cuando llegó tu ambulancia, y una cosa llevó a la otra. Lo de siempre. ¿Y tu brazo? ¿Cómo es que te vas ya del hospital? Milagros de la medicina moderna. Unos clavos de titanio, unos analgésicos, y como nueva. Esta mañana me asusté tanto. Veneno me estaba ahogando y tú no te movías. Puede que eso lo explique. ¿Explicar qué? ¿Que te convirtieras en esa otra cosa? Esa otra versión de ti. ¿Lo viste? Claro que lo vi. Dime que se ha ido, Peter. Dime que no vuelves a tener ese traje negro. Bueno, es complicado. Lo tienes, ¿verdad? Ya sabes lo que te hace. ¿Sabes cómo no te puede cambiar? Pues en realidad me fue bien. Al principio. Quizá esta vez sea diferente. No te creo. Líbrate de él, Peter. Líbrate de él y entonces hablaremos. Vamos, MJ. Veneno sigue ahí fuera. Tengo la impresión de que algo ha cambiado. Hay algo diferente en el traje. ¿Sí? Pues yo tengo la impresión de que todo será igual. Líbrate de él. Te hace diferente. Ven a verme cuando vuelvas a ser tú. Vale. Debo irme. Tengo entre manos lo de obligar a dos violentas bandas a firmar la paz para salvar Harlem. Vale. Me estoy desviando de... Pensaba que era este el parque. ¡Uh! Espérate, que he visto una araña en el medio del puentecillo. Bien. No estoy muy lejos, ¿no? De la reunión. Bueno, como podemos... Como podéis... Como habéis podido observar, Hay algún pequeñito problema del audio a veces. Que se traba. No sé por qué. Pero bueno. ¿Duda? Eh, una araña. Mía. Hostia. Vale, vale, calma. Este como van los altacos esos que pega. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? 27 minutos. Y la reunión está aquí. Pues... Un reunión en el parque. Todo listo. Espero que funcione. Sé que significa mucho para Cage. Vaya, mi sentido arácnido. ¿Cuántos hay? Por Dios. Bueno, gente. Vamos a dejar el capitulito aquí. Así que... Yo me despido y nos vemos en el vídeo número 3 de Spider-Man. El reino de las sombras. Así que... Adiós. Adiós. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Gracias.